Clínica veterinaria Miston y Squintle Abre unas cursalmas ahora en Grajales Estamos ubicados en avenida 20 de noviembre Número 43 Les ofrecemos estética canina profesional Para todas las razas Hospitalización, ortopedia, consulta Laboratorio, rayos X Accesorios farmacia Estamos para servirle de lunes a sábado De las 10 de la mañana en adelante Contamos con personal altamente capacitado Y recuerda, no son simples mascotas Son tus mejores amigos Y les hace falta su manita de gato Y si no tienes tiempo de traernos tu mascota Solo llámanos y nosotros vamos por ella Llámanos al teléfono 01223 272 6326 O al celular 2231 0853 15 O puedes visitar también la casa matriz Ubicada en AKGT Puebla En carretera nacional número 50 Local B en AKGT Puebla Recuerda, somos profesionales en la materia Todos quieren bailar El baile es el perrito 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 El baile es el perrito